Han pasado muy poquitos días desde que lamentablemente Michelle Renaud y Danilo Carrera anunciaron su separación. Todavía no nos pasamos esa historia tan triste, cuando Michelle nuevamente acaba de generar polémica. A través de una historia en su cuenta oficial de Instagram, ella dio a conocer que estaba vendiendo un anillo de compromiso. ¿Acaso el corazón de Michelle es una piedra sin sentimientos y públicamente está vendiendo su anillo a días de haber terminado con su pareja? En este video te platicaremos de todos los detalles, no te lo puedes perder. Al ver esta imagen todos nos quedamos super, mega, archi, requete contra sorprendidos. No existía ni un solo detalle de por qué Michelle había decidido poner a la venta este anillo. En esta publicación Michelle únicamente escribió Hombres románticos y comprometidos, vendo un anillo de compromiso para el que ya se anime a dar el paso. Escríbanme por DM, nuevo y con la mejor energía del amor. Con esta sola imagen podemos analizar tantos detalles. Primero que nada este anillo de compromiso es de la marca Tiffany, una tienda de super prestigio y calidad. Cuando de anillos de matrimonio hablamos, esta es una pequeña sortija. Se puede decir muy discreta con un diamante de buen tamaño. Y a pesar de que no se ve pues nada llamativa, cero ostentosa. Este anillo cuesta aproximadamente 30.800 dólares. Así es, esta pequeña joyita cuesta más de medio millón de pesos. ¿Te imaginas traer ese dinero solamente en tu dedo? En esta fotografía Michelle no explicó el precio al cual ella lo estaba vendiendo. Pero su cuenta tiene más de 3 millones de personas siguiéndola. Por lo que esta historia llegó a muchísimas, muchísimas personas. La controversia se veía venir a lo lejos. La separación entre Michelle y Danilo acaba de ser tan reciente que inmediatamente la relacionamos con el anillo. Sin embargo esta noticia no termina aquí. Michelle platicó en otra de sus historias que su propia familia le estaba preguntando al respecto. Oigan ya me escribieron hasta tías así de... ¿De quién es ese anillo? ¿Cómo? No, ni está aquí. No se crean. No, es un anillo de un amigo que le estoy ayudando a venderlo. Así que bueno, por DM les contesto todas sus dudas. Supuestamente este anillo es de un amigo. Pero al parecer la actriz no pensó que esa imagen ya la habíamos visto en el 2016. Tal cual lo acabas de escuchar este anillo. Es el que le dio su expareja Josué Alvarado. Probablemente a Michelle no se le vino a la cabeza que en cuanto lo publicara lo íbamos a poner a comparación. Es exactamente el mismo anillo. Recordemos que Michelle y Josué se separaron. Y no fue hasta dos años después que ella aseguró que habían sido algunos comportamientos de Josué que afectaban el desarrollo de su hijo Marcelo. Actualmente tanto Michelle como Josué rehicieron sus vidas. Cada quien se fue por un camino diferente. Pero teniendo en cuenta que tienen un hijo en común. Fue la propia actriz quien dio a conocer que le puso punto final a su relación. Y decidió empezar una nueva con Danilo Carrera. Ellos tuvieron una preciosa relación. Y lo que aparentaban en redes sociales de ser una pareja estable y feliz. Rompió nuestros corazones el 25 de enero. Al decir públicamente que ellos ya no andaban. Aún así esta expareja terminó muy bien. Ya que ambos confirmaron que su ruptura no sería pretexto. Para seguir trabajando juntos en la telenovela Quererlo Todo. Michelle y Danilo tienen sus proyectos personales por separado. En el caso de Michelle hemos podido ver que su proyecto principal y el que tiene su prioridad es la maternidad. Pero vaya que en esta ocasión Michelle nos hizo preguntarnos tantas cosas. Es por eso que ahora yo quiero saber tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo. Así que prepárate para mucho más. Que tengas un preciosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.